Hola, ¿quieres ganar dinero jugando? Lucentum Games organiza el primer concurso llamado, Juega y Gana, en el que podrás ganar. 200 euros solo por jugar. Hay destinados 300 euros en premios. El concurso se basa en las siguientes bases. 1. Lucentum Games ha seleccionado para este concurso un juego muy sencillo de acción y habilidad, con dificultad incremental y niveles creados de forma procedural, es decir, no hay dos niveles iguales. El juego dispone de hasta mil niveles y está disponible tanto en Google Play como en Apple App Store. Los enlaces de descarga de ambos juegos están en el anexo y 2. Solo podrán inscribirse mayores de 14 años. El ganador será el que consiga llegar más lejos, es decir, el que más niveles y puntuación consiga. Si hay empate en niveles, ganará el que tenga más puntuación. Para poder participar, el jugador deberá preinscribirse, comunicando su nombre, dirección, edad, email y plataforma de juego, Android o iOS, enviando un email a lucentumgames.gmail.es con el asunto, inscripción concurso. La inscripción al concurso es gratis. 3. El participante o jugador deberá jugar al juego mencionado y comunicar su mejor partida. Con captura de la pantalla final con su récord, al email habilitado para este concurso, que es lucentumgames.gmail.es De esta forma su partida quedará inscrita al concurso. Durante el Juego, el jugador no deberá desconectar su dispositivo de internet o su partida será anulada. 4. Para evitar trampas, la partida presentada a concurso debe de estar documentada, bien. Mediante un vídeo externo, un vídeo del propio dispositivo capturando la partida, o mediante Capturas de pantalla estáticas al final de cada nivel conseguido. El participante deberá guardar Estas pruebas, pero no enviarlas. Lucentum Games podrá solicitar este vídeo o captura de Pantalla en cualquier momento. 5. Lucentum Games seleccionará las mejores partidas y solicitará las pruebas gráficas de las Mismas a los jugadores participantes. Si se detectan trampas o anomalías, o si el jugador no Presenta las pruebas solicitadas, será desclasificado y su lugar será ocupado por el siguiente en La lista de clasificación 6. El mínimo número de jugadores inscritos debe de ser superior a 200. Si es de menos, el concurso quedará anulado. No se admitirán partidas en las que no se haya superado el nivel. 20. 7. Premios Se establecen tres premios. El primero quedará dotado con 200 euros, el segundo con 70. Y el tercero con 30 euros. Store premios serán abonados por transferencia bancaria o por PayPal. 8. Lucentum Games irá publicando los resultados conforme vayan llegando, comunicándolo en las páginas de las redes sociales habilitadas para este concurso y que se comunicarán a todos los inscritos. 9. La fecha límite se establece para el día 1 de julio de 2023. A partir de ese día ya no sé. Admitirán más inscripciones ni envío de partidas. El resultado será comunicado en los días. Siguientes y serán comunicados por e-mail a los ganadores. Además serán publicados en nuestra página de Facebook.